¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tener Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando los oídos Te comienzas a calentar Tú nos dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos contamos Y las miradas no lo pueden negar Alguien desde que te vi yo sabía Ya que tú ibas a cemear Ya que mi alma a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería que rápido Química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pata Y gozamos, bebemos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pata ¡Esto es para vos! ¡Pibiana! ¡Esto es para vos! Te digo, mi fantasía contigo Susurando los míos Te comienzas a salientar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos contamos Y las miradas no lo pueden negar ¡Bum-um! Las cosas que pasé por mi mente en mi habitación, mujer, cargándote. En el proceso de tu traje, yo soy filho, dame tus besos, te son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome, tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero verte. En el proceso de tu traje, yo soy filho, dame tu besos, te son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue juntándome. Te le voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte Lenny Seuss Music, Drap en el Hip, oh yeah Estamos haciendo la mejor recandia del mundo Música ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Suduras con los vidas te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Oh, 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 yeah Rao Alejandra Rao Rao Perruco Parigaya Ojetay Ulf y Romer, Ulf y Romer Dímelo a vueltas Flama y ay Charo Oh, 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 oh What the entertainment Con la frente P.J. Gecko P.J. Gecko Search today at LennySoundsMusic.com 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 Everybody get your hands up C.K. P.J. Gecko P.J. Gecko T.J. Gecko T.J. Gecko YiaaaaayaaaayaaaayAAayيت ¡Suscríbete al canal!